Hola mis queridos niños, estamos esta semana recordando una canción que aprendimos en la clase pasada. Es muy importante que te aprendas la letra con los gestos, así que vamos a comenzar a recordarla. Esta canción nos habla de que los parámetros del sonido o las cualidades del sonido son cuatro. Está la duración, la altura, la intensidad y el timbre. Ahora quiero que repitas esas palabras conmigo. Está la duración, la altura, la intensidad y el timbre. Muy bien, esta canción que aprendimos nos va describiendo de qué tratan cada uno de los parámetros. Entonces parte con la duración que tiene sonidos largos y sonidos cortos. Entonces, la duración tiene sonidos largos y cortos. Vamos de nuevo. La duración tiene sonidos largos y cortos. Vamos con el segundo. La altura. La altura. La altura tiene sonidos agudos y graves. Entonces tenemos sonidos agudos que nos levantamos en puntitas de pies y decimos agudos con una voz aguda y luego los sonidos graves que nos agudos graves que nos agudos graves. Entonces, y la altura. Para recordar qué es la altura, vamos a hacer un movimiento hacia arriba. La altura tiene sonidos agudos y graves. Entonces, llevamos a este momento la duración, ¿cierto? La duración tiene sonidos largos y cortos. La altura tiene sonidos largos y cortos. La altura tiene sonidos agudos y graves. La altura tiene sonidos agudos y graves. El número tres. La intensidad. La intensidad. Tiene sonidos agudos y graves. El número tres. La intensidad. La intensidad. Tiene sonidos fuertes y suaves. Entonces, la intensidad. Tiene sonidos agudos y suaves. ¿Ok? Lo hacemos juntos. Y la intensidad. Tiene sonidos agudos y suaves. Tiene sonidos agudos y suaves. El cuarto. El timbre. El timbre. Hace que los sonidos sean diferentes. Como yo. 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 Entonces, en el timbre. Tenemos muchos sonidos distintos. Porque es gracias al timbre que los sonidos son diferentes. La mímica que vamos a hacer es de escuchar. Y el timbre. Hace que los sonidos sean diferentes. Como yo. Como yo. Como yo. Como yo. En esa parte van a cantar. En esa parte van a cantar otras personas. Entonces, vamos a cantar la canción completa. Y dice, ¿están listos? La duración tiene sonidos largos y cortos. La duración tiene sonidos largos y cortos. La altura tiene sonidos agudos y graves. La altura tiene sonidos agudos y graves. La intensidad tiene sonidos fuertes y suaves. La intensidad tiene sonidos fuertes y suaves. Y el timbre hace que los sonidos sean diferentes. Como yo, como yo, como yo, como yo. Muy bien. Esa es nuestra canción completa. Importante, presta atención. La semana que viene tenemos una clase, si bien es cierto. Pero vamos a tener conexiones adicionales para evaluar esta canción. Nos vamos a conectar en grupos para que en la parte del como yo tengamos timbres distintos. Es importante que te aprendas toda la canción, la letra con las mímicas. Así que practica mucho, mucho esta semana para que la próxima nos pueda salir excelente. Recuerda que estamos aprendiendo una canción acerca de las cualidades del ser humano. Nos vemos. Chao.